¿Qué es el barroco? El barroco es un periodo histórico, artístico, cultural, caracterizado por una gran exuberancia ornamental. Se manifestó tanto en las artes de la literatura, como la música, como la arquitectura, y abarcó los siglos XVII y XVIII. El barroco surgió en Italia y se extendió hasta el resto de Europa y América. El término barroco tenía un matiz peyorativo, es decir, era una expresión que determinaba algo desagradable. El sentido de la palabra etimológicamente del portugués implica perla irregular, pero también se apunta al origen francés de esta palabra barroque, que significa miedo al vacío. En Europa, en 1517, surge un movimiento que conocemos como la Reforma Protestante. Esta reforma nació debido a la corrupción del clero de la Iglesia Católica, que estaba vendiendo indulgencias, literalmente estaba vendiendo la entrada al cielo. Martín Lutero publica las 95 tesis en la Catedral de Westminster, cuyo principal argumento es esto, la negación de la salvación del hombre a través de la compra de indulgencias. Con Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en Suiza y el rey Enrique VIII en Inglaterra, la Iglesia Católica comienza a perder territorio de influencia sobre Europa, por lo que se ve obligada a crear una contrarreforma para mantener su poder. Esta contrarreforma es definida en el Concilio de Trento, convocado por primera vez en 1545 por el Papa Pablo III, que reafirma la autoridad del Papa, la interpretación de la Biblia por la Iglesia y sus representantes, el libre albedrío, el celibato y la creencia en el cuerpo y la sangre de Cristo. La contrarreforma o la reforma católica desarrolla el estilo barroco en el arte. La Iglesia Católica utiliza el arte como una forma de difundir la religión. El barroco manifiesta, a través de la exageración, los misterios religiosos a través de los sentidos. El término barroco dijimos que significa miedo al vacío, debido a que las iglesias protestantes o reformadas habían limpiado sus edificios de todo el adorno y de las imágenes que representaban la religión católica. El arte barroco se aleja de los temas paganos, de los desnudos característicos del Renacimiento y decide llenar esos vacíos que está dejando la reforma a través de un arte lleno de decoración, lleno de detalles. El arte barroco.